Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo y a una nueva jornada de la NBA Una jornada no tan larga como las dos anteriores, donde hemos tenido prácticamente 10 encuentros Hoy, como digo, hemos tenido menos partidos, pero no por ello, menos interesantes Porque hemos tenido sustos, hemos tenido victorias que, bueno, pues algunos de vosotros no os esperabais Seguramente, como por ejemplo, esa victoria de Memphis Grizzlies sin Jay Moran ante Brooklyn Nets Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de la victoria de los Blazers De la victoria de Denver Nuggets ante Houston Rockets y obviamente del gran nivel, por ejemplo, de Atlanta Hawks Y por Atlanta comenzamos, porque hoy han ganado 120-128 ante Detroit Pistons Es la contraposición este partido, ¿por qué? Pistons, 0 victorias, 3 derrotas, Atlanta Hawks, 3 victorias, 0 derrotas Como digo, resultado final de 120-128, al final fue un encuentro en el que, salvo el último cuarto Todas las partes estuvieron dominadas por los de Atlanta, 25-33 el primero, 31-32 el segundo, 31-35 el tercero Y como digo, 33-28 el último cuarto fue el único que se llevó Detroit Josh Jackson, 27 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 ya un 29 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias Un partido extraño, entre comillas, extraño, desde el punto de vista de que al final Atlanta podía haber sentenciado este encuentro Mucho antes de lo que realmente lo hizo, pero yo creo que al final la defensa, lo poco aplicados que estuvieron en ese aspecto del juego Propició que Detroit Pistons se mantuviera con vida durante gran parte del encuentro De hecho, por ejemplo, en el último, en el último cuarto, Atlanta Hawks se encontraba con una diferencia de 20 puntos arriba Y Detroit fue capaz de recortarlo hasta 11 puntos Lo que obligó al entrenador de Atlanta a poner de nuevo a los titulares en pista para evitar una hipotética remontada por parte de sus rivales Por parte de los Pistons, unos Pistons que no contaron, por ejemplo, ni con Derrick Rose ni con Blake Griffin Es decir, salieron con Jeremy Grant, Josh Jackson, Mason Plumlee, Hayes y Baye Es decir, ni Derrick Rose ni Blake Griffin, dos de los mejores hombres, dos de los mayores talentos que tienen en plantilla los Pistons En cuanto a actuaciones individuales, Grant y Jackson se fueron hasta los 27 puntos Hayes y Baye hasta los 10 y luego en el banquillo sí que es verdad que, por ejemplo, destacaron Wright con 18 y Wayne Ellington con 11 Por el bando de Atlanta Hawks, John Collins se fue hasta los 15 puntos De Andre Hunter, 11, también Redis con 11, Trey Young, 29 y los más destacados desde el banquillo Solomon Hill, 12 puntos, Ryan Rondo, 12 puntos y Bogdan Bogdanovich, 17 Al final también pienso que este partido se mantuvo durante tanto tiempo con vida por parte de Atlanta Porque al final los de Georgia no se tomaron en serio a Detroit Y me refiero a que, claro, con las bajas, con las ausencias de Derrick Rose o de Blake Griffin A Detroit no se le puede llegar a ver a lo mejor tan amenazador como en el caso de que si tuvieran o si contaran con estas dos piezas de enorme talento Entonces es algo como, por ejemplo, lo que sucedió en la burbuja entre Miami, Milwaukee Bucks y cuando se lesionó a Antetokounmpo Las declaraciones que dijo Jimmy Butler, cuando pierden a Giannis Antetokounmpo nos relajamos un poco en defensa Entonces creo que al no ver por parte de Atlanta el hecho de que Detroit contara con Derrick Rose y Blake Griffin No verles en cancha, yo creo que les relajó un poco defensivamente hablando Y esto es lo que propició finalmente que el partido se mantuviera durante tanto tiempo con vida Cuando posiblemente Atlanta, si se lo hubiera tomado en serio, lo hubieran sentenciado mucho antes Siguiente encuentro, Memphis Grizzlies, sorpresa, 116, Brooklyn Nets, 111 Kyla Anderson, 28 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias Karis Leber, 28 puntos, 4 rebotes y 11 asistencias Ojo, ¿por qué me sorprendió la victoria? Me sorprendió la victoria por el susto, por el susto de Jay Moran Sí que es verdad que Brooklyn no contó ni con Kevin Durant, ni con Kyrie Irving Les dieron descanso y tampoco con Spencer Dingwiddie que ya sabéis que sufre una lesión Pero ojo, los Memphis Grizzlies tuvieron el susto de la noche Jay Moran tuvo que abandonar el partido Luego sí que es verdad que se reincorporó al banquillo para animar a los suyos Así que finalmente se quedó en un susto Pero claro, cuando ocurrió el momento en el que parecía que Jay Moran se había lesionado A todos, seguramente, vamos, 100% se nos pusieron de corbata al ver ese momento Pero como digo, victoria de gran valor para Memphis Grizzlies Porque al final aprovechas la ausencia de Kevin Durant y de Kyrie Irving Posiblemente con estos dos en pista El resultado sin Jay Moran encima hubiera sido completamente diferente Brooklyn a lo mejor sí que se hubiera llevado la victoria Pero como digo, tiene un enorme valor porque te llevas el susto Sí que es verdad que luego al final no es tanto Pero ya no recuperas a Jay Moran De hecho, ha jugado unos 13 minutos Que es nada Es a esto a lo que me refiero, ¿no? Tú estás concentrado en el partido En meter las canastas, etcétera, etcétera Y de repente ves que tu jugador más importante se lesiona Y ojo que puede ser una lesión grave Tiene que abandonar el partido Eso al final te descentra Y muchas veces a lo mejor no te permite reincorporarte de nuevo al encuentro ¿No? Estás pensando en algo que va mucho más allá De lo que está ocurriendo en ese mismo momento en la cancha Entonces al final tiene mucho mérito lo que ha hecho hoy Memphis Kyle Anderson 28 puntos Jonas Balanchi unas 14 También hay que destacar a Dillon Brox con 24 O por ejemplo a Clark con 16 Por el bando de Brooklyn Nets, vuelvo a repetir No han tenido ni a Spencer Dingwiddie por lesión Ni a Kevin Durant ni a Kyrie Irving Estos dos últimos por descanso Simplemente para que, bueno, pues recompongan sus energías Tyson Primes 9 puntos Joe Harris 14 Karis Leber 28 Luau Kabarrot 21 Karis Leber ha ocupado el puesto de titular Ante la ausencia de estos jugadores Y luego, por ejemplo, ha habido solo 4 miembros de banquillo Jarrett Allen 8 puntos Jeff Green 8 puntos Chris Chiotza 14 puntos Y Landry Shammett 5 Siguiente encuentro Utah Jazz 110 O'Kissi Xander 109 Victoria por tan solo 1 punto Mike Conley 20 puntos 10 rebotes, nuevas asistencias Luwens 2 26 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia Sin más, ¿no? Al final Utah Jazz sabéis que es un equipo que pelea por algo más Que, bueno, pues simplemente una clasificación para playoffs Tampoco estoy diciendo que aspiren al título Pero, bueno, semifinales de conferencia Incluso finales podrían arañarlas Y Oklahoma City Xander es un equipo que todo lo contrario, ¿no? Al final están en reconstrucción Y poco a poco Houston Rockets 111 Denver Nuggets 124 James Harden 34 puntos 6 rebotes, 8 asistencias Nikola Jogic 19 puntos 12 rebotes, 18 asistencias Partidazo Partidazo de Nikola Jogic Triple doble Que no es normal O sea, 19 puntos 18 asistencias 12 rebotes Y con respecto a Houston Rockets Es lo que dije en anteriores vídeos ¿No? Creo que a la hora de comentar partidos de los tejanos Es como algo muy superficial No podemos ahondar mucho Hoy sin ir más lejos Han jugado otra vez Sin Demarcus Cousins Sin John Wall Sin Eric Gordon Sobre todo por el protocolo del COVID Si ha estado P.J. Tucker Que ha alcanzado 9 puntos Christian Wood 23 James Harden 34 David Nguava, por ejemplo 14 puntos O Brown Que se ha ido a los 12 puntos Pero claro Enfrentarte A Denver Nuggets Uno de los mejores conjuntos De la conferencia oeste Sin ir más lejos Para que os hagáis una idea Los 5 Los 5 jugadores titulares De Denver Paul Millsap Michael Porter Jr Nikola Jogic Jamal Murray Y Gary Harris Se han ido a los dobles dígitos Todos Todos 19 puntos De Paul Millsap 19 puntos 14 de Michael Porter Jr 19 de Nikola Jogic 21 de Jamal Murray Y 14 de Gary Harris Sin contar Los 12 de Morris De Monte Morris Y los 11 De Will Barton O sea Fijaos que al final Son 7 jugadores Que han alcanzado Los dobles dígitos En este partido Por parte de Denver Nuggets Encima Súmale La ausencia de Cousins La ausencia por ejemplo De John Wall O la ausencia de Eric Gordon Encima de Marcus Cousins Hoy Sería muy importante Verle Y observarle De cara a Como defiende Y como ataca A un pivot Como Nikola Jogic O sea Hoy de Marcus Cousins Le habría venido De perlas A Houston Rockets Aunque sea solo Para intimidar Por el cuerpo Que tiene Y por lo que Es él Como jugador Aunque venga De tantas lesiones Y de tantos problemas Hoy sería muy importante John Wall Más de lo mismo Y Eric Gordon Ya ni hablemos Entonces Al final Esto es como digo siempre Houston Rockets Esta temporada Y sobre todo En este inicio Con tantas dudas Tantos problemas Y tantas ausencias Es algo como Muy superficial Hablar de ellos Porque No están reflejando La imagen Que pueden llegar A dar Porque no tienen Jugadores O sea No tienen los jugadores Con los que Deberían de contar En estos partidos Entonces es como Si hablamos de Houston Rockets Pero no hablamos De los verdaderos Houston Rockets O sea Están como Con una máscara Involuntariamente Pero con una máscara No enseñan su verdadera cara Y esto pues Es un problema De momento Los récords Ya lo sabéis Una victoria Dos derrotas Para Denver Nuggets Cero victorias Dos derrotas Para Houston Rockets Que ojo Parece ser que Ya de cara Al siguiente encuentro Por parte de los tejanos Van a recuperar A sus jugadores Así que Vienen los refuerzos Tranquilos Último partido Portland LeBron James 29 puntos 9 rebotes Y 6 asistencias Un encuentro Con remontada Incluida Portland Trailblazers Remontó Porque encima Por ejemplo Sufrieron parciales De 15-0 En contra Pero ojo Con un gran Demian Lillard Gary Trent Jr. Supieron levantar El partido Y si que es verdad Que LeBron James Por ejemplo Hizo un buen partido 29 puntos 9 rebotes 6 asistencias Anthony Davis Volvió a jugar Ya sabéis que Se perdió El encuentro Ante Minnesota Por ejemplo Por un problema En la pantorrilla Pero esta noche Ha alcanzado Los 38 minutos 38 minutos En los que Alcanzó Los 13 puntos Y 10 rebotes 13 puntos Una cifra Un poquito discreta Para uno de los mejores jugadores Del equipo californiano Dennis Schroeder Por ejemplo Se fue hasta Los 24 tantos O sea Fue el segundo mejor Anotador de Lakers Tras LeBron James Y por encima De la ceja Como ausencias importantes Que ya sabéis que En estos partidos Suele haber Bastantes nombres Desaparecidos Carmelo Anthony Y Nasir Lidl No pudieron jugar Y tampoco Alex Jaruso Por el tema De el protocolo De Kobe En cuanto a rendimientos Individuales Por parte de los Lakers Ya lo he dicho Esos 13 de Anthony Davis 29 de LeBron 24 de Schroeder 14 de Keita Luego por ejemplo Marquise Morris En 7 minutos No anotó nada Luego por ejemplo Montrezl Harrell 9 puntos Un poquito más discreto Al igual que Kyle Kuzma Con 6 Y también hay que destacar Por ejemplo A Margasol Que se quedó en 4 puntos Es decir Una aportación Mucho más pobre De la que venían de hacer Contra Minnesota Por el bando Por ejemplo De Portland Trailblazers Tenemos a Ojo Yusuf Nurkic 10 puntos Demian Lillard 31 Sijin McCollum 20 En Scanter 12 Y Gary Trent Jr Como digo 28 puntos Con ese enorme 10 de 14 En tiros de campo Y 7 de 11 En triples A lo que hay que sumar El 5 de 10 De Demian Lillard Dicho esto Espero que os haya gustado El vídeo Si os ha gustado Darle like Suscribiros Ojo Cuidado con esta noche Tenemos revancha Mil Wookiee Bucks Contra Miami Heat Y tenemos partidazo También con el Denver Nuggets Sacramento Kings Revancha De lo que ocurrió Hace apenas unos días ¿No? Veremos a ver Que es lo que sucede Si os ha gustado Darle like Suscribiros Comentarme Que os ha parecido Que os ha parecido La victoria y remontada De Portland Trailblazers Ante Los Ángeles Lakers Y la victoria Por ejemplo De Memphis Grizzlies Ante Brooklyn Sin Kevin Durant Sin Kyrie Irving Y sin Jay Moran Y también obviamente Que no se os olvide Comentarme Que os parecen Estos Atlanta Hawks Que ahora mismo van Con 3-0 De récord personal Ponérmelo todo por aquí abajo Y os espero en próximos vídeos Aquí donde si no En cosas del básquet Ya lo sabéis En cosas del básquet De la mitad 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 De juzgar